La fórmula de la sacarosa es C12H22O11 Y te preguntan si en un mol de sacarosa hay 144 gramos de carbón Entonces, vamos a hacerlo con factores de conversión Un mol de sacarosa Por ¿Cuántos gramos son? Yo voy a poner aquí un mol Es que me dan un mol Y aquí tengo que poner el factor de conversión un mol también ¿Cuántos gramos son? Que sería el carbono 12 de carbono por 12 que pesa cada carbono 144 De hidrógeno 22 hidrógeno por 1 que pesa cada hidrógeno 22 Y oxígeno 11 oxígeno por 16 que pesa el oxígeno 176 342 Son 342 gramos De sacarosa Por Entre 342 Gramos de sacarosa ¿Cuántos gramos de carbono hay? Pues hay 144 Pues efectivamente son 144 Pues efectivamente son 144 gramos de carbono ¿Qué pasa? Pero no tiene que poner la misma unidad No, pero es que lo que sí tiene que ser esto es la misma unidad que esto Y aquí esto es la misma unidad que esto Pero como es en gramos Es que aquí tengo que poner los gramos Hay 144 gramos de carbono Entre 142 gramos de sacarosa Y me quito esto Esto no se puede meter en la regla de 3 Esto no Es los factores de conversión Te preguntan también ¿Cuántos moles de átomos de carbono hay? Moles de átomos de carbono Vamos a ver O un mol son 6,022 pero de los 23 átomos de carbono Un mol de carbono Entonces Un mol De sacarosa Que es lo que me dan al principio En el enunciado ¿Pero hay alguna diferencia entre mol y mol de átomos? Es que un mol es una unidad Un mol de átomos Se refiere al átomo de carbono solo Para que consideres que es C solo Esto sería un mol de moléculas de sacarosa En un mol de moléculas de sacarosa Hay ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de carbono? De carbono No, eso es el peso Te dicen los átomos de carbono que hay Un mol Pero es que si pongo un número de abogadero ya me estoy saliendo Porque es que no hace falta Yo lo veo Lo que pasa es que me cuesta ponerlo así Porque no estoy acostumbrado Es que tengo que poner arriba Para que queden átomos de carbono Un mol de estos ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? No, 12 son las moléculas No, 12 son los átomos de carbono que hay en una molécula 12, ya está 12 moles de átomos de carbono Es que no lo quiero hacer con reloj de 3 Es que si no, no lo entiendo No, si lo entiendes Vamos a ver Pero, a ver, explícame En un mol De eso hay Pero porque hay 12 moles de átomos ¿Por qué moles de átomos? ¿Y por qué no serían 12 átomos? No, en un mol Hay 12 moles No hay 12 átomos 6,022 Por el dinado de 23 Molecula De Sacarosa Está ahí bien, ¿no? Sí, pero entre el mismo Lo tendríamos aquí Y ahora Una molécula De sacarosa Tiene 12 átomos de carbono ¿Sí o no? Entonces lo que me quedaría Es que tengo 12 Por 6,022 Por el dinado de 23 Átomos de carbono ¿Sí o no? Esto es de valor Con esto Y esto es de valor Con esto Queda 12 Pero es que este número Es un mol 12 moles De átomos de carbono Es que el mol no es Como la docena Es un múltiplo Entonces no Si solamente Los átomos Si fueran Átomos de carbono Sería 12 por 6,022 Por el dinado de 23 Pero te dicen Moles de átomos de carbono ¿Cuántos átomos de carbono Hay aquí? Todos estos Entonces no Moles de átomos de carbono Que átomos de carbono No Moles son estos Un mol de átomos de carbono Son un mogollón de átomos de carbono Otra más Un mol De átomos de carbono Son 6,022 Por el dinado de 23 Átomos de carbono Y ahora 6,022 Se te iría con este Y te quedaría 12 moles De átomos de carbono Los átomos de carbono Se te irían con los átomos de carbono Te quedarían moles De átomos de carbono Y esto se iría con esto ¿Pero si es que Es lo mismo que has putado Antes pero del revés? Ajá No Porque aquí está Con Sacarose Aquí está con carbón Aquí paso Moleculas de sacarose ¿Vale? Aquí paso Átomos de carbono Y aquí paso Moles de átomos de carbono Un mol de átomos de carbono Son 6,022 Por el dinado de 23 Átomos de carbono Como un mol de Como un mol de huevo Es 6,022 Por el dinado de 23 huevo Pero si lo están quitando Ah claro Ya no Ya no sería Moles de átomos de carbono Porque ya no lo están multiplicando Por lo que No, claro Se ha simplificado Sí, sí Serían moles de átomos de carbono Doce moles de átomos de carbono Y esto me quedaría 12 moles de átomos de carbono Pero los moles de átomos de carbono No es 12 No, es 12 Pero es que 6,022 Por el dinado de 23 Es un mol Es que yo Viendo la fórmula ¿Cuántos moles de átomos de carbono En un mol? 12 Pues si un mol Y en cada uno Hay 12 átomos de carbono Lo tendría que multiplicar por 12 Yo lo veo así Pero como lo tienes que poner en el examen Pues Se tiene que jorobar y ponerlo Y 2 moles de átomos de carbono Tienen 24 moles de átomos De sacarosa Tienen 24 moles de átomos de carbono Y este es más divertido todavía Vamos a ver Me piden En un mol De sacarosa ¿Cuántos átomos de carbono hay? Entonces yo digo Vamos a ver Un mol De sacarosa Son De átomos de carbono Digo ¿Cuántos átomos de carbono hay? Un mol de sacarosa son 6,02 Por del elevado a 23 Moleculas de sacarosa ¿Vale? Y ahora Una molécula De sacarosa Tiene 11 átomos de carbono Digo 12 átomos de carbono Y ya está Este lo vas a ver mucho más claro Yo creo que sí ¿Ya que sí? Los átomos de carbono Pues esto sería con esto Este con este Y este con este Y me quedan átomos de carbono Que serían 12 Por 6,02 Exponente 23 Son 7,224 Por del elevado a 24 Átomos De carbono Esto es como la mod Las cosas más Y ya está Y ya está Y ya está